Bueno, nosotros estamos haciendo la visita de supervisión a albergues a raíz de este fenómeno que afectaba a varios distritos de Trujillo y estamos viendo justamente qué condiciones se encuentran y ver si están recibiendo la alimentación o la atención debida por parte tanto de municipalidad como de gobierno regional. ¿Hasta este momento con qué se han podido dar cuenta en las visitas que han tenido? Bueno, en este espacio que es adecuado, donde se han instalado carpas para el tema de atención solamente estamos verificando que existen dos familias que estarían usando estas instalaciones. A raíz de la conversación sostenida con personal de la municipalidad nos dicen que la mayoría ya ha retornado a sus predios y que están recibiendo los kits alimentarios por zona, por varios sectores. Nos dicen que están en Cruz de Botija, en Pampa de la Victoria, Los Arriendos, Los Girasoles, San Antonio, Luis Alberto Sánchez, La Capilla y Víctor Alegre y Vista Alegre y Arraspe Mejía que están recibiendo justamente personas que han sido identificadas aproximadamente de 15 personas por esos sectores que están recibiendo justamente estos kits hasta que justamente se estabilice su situación. ¿Algunas otras observaciones que estén tomando en cuenta en esa supervisión? No, básicamente estamos tomando nota y lo que sí queremos ver si es que estas carpas pueden ser trasladadas como se ha informado a la municipalidad a lugares porque están en sus terrenos pero no tienen unas condiciones donde puedan descansar y ver si estas carpas podrían ser trasladadas a ese lugar. He hablado con la señorita encargada, la señora Melisa Aristra Rubiños quien ha manifestado que eso es una alternativa que se está evaluando por parte de la municipalidad. ¿Dónde se estaría continuando esta supervisión? Estamos de aquí, estamos verificando, vamos a ir a Chicama queremos ir a Sausal, nos han informado que ahí posiblemente existen albergues y bueno, si ustedes son de la zona, si tuviesen un sector donde nos podría recomendar poder ir encantado, ¿no? Tenemos todo el día para poder hacer esta supervisión y levantar información que puede mejorar esta atención por parte del Estado. Hay lugares donde se encuentran las personas damnificadas como Pampas de Hawái, La Botella, Salinar donde el ingreso es un poco accidentado y no están llegando muchas ayudas, ¿cómo se harían esos casos? Justamente tengo entendido que el jefe encargado de defensa civil de la municipalidad de Ascopa está coordinando ya con el uno regional, incluso han llegado dos maquinarias el día de la mañana para mejorar justamente lo que es el tema de acceso. Hay que entender también una cosa muy puntual, una cosa es ser damnificado y una cosa es ser afectado. La primera atención responde primero para lo que es el tema de los damnificados los que han perdido en su totalidad, justamente por esa instalación del tema de albergues. Vemos que solamente existen, como le comentaba, dos familias y ahora viene lo que es el tema de los damnificados, o sea, los afectados que estarían recibiendo esos kits alimentares por parte de la municipalidad en esos sectores que usted me está señalando. En el tema de lo que es accesibilidad viene no solamente de una etapa de lo que es el acceso sino ya viene con una norma, con un paquete que es el plan de lo que es de reconstrucción y que tiene que ser evaluado de una forma no solamente de reconstruir por construir sino también que esté justamente para que el daño a futuro no se vea, pues, nos afecte como nos ha afectado hasta este momento, ¿no? O sea, es todo un proceso, una etapa y que tenemos que en todo caso ir identificando para ir mejorando esas horas que se van a realizar, ¿no? ¿Algunas recomendaciones para aquellos pobladores que no se encuentran actualmente ubicados en las carpas que se les ha dado? Sí, justamente está, que se identifiquen ante la municipalidad, o sea, para la municipalidad, el área de defensa civil y den sus datos para que sean considerados en las fichas EDA, una ficha donde justamente la municipalidad identifica a las personas que han sido afectadas para poder recibir el apoyo que corresponde, ¿no? � De hecho! De hecho! ¡Gracias!